Un día en un matrimonio estaba haciendo reformas en su casa y fueron a una tienda para buscar una pintura. Tenían ahí en su imaginación el color que querían para pintar las paredes de su salón. Y nada, les atendió un chico que era de Argentina y estaba ahí intentando ayudarles a sacar el color que querían de la pintura. Llevaban ahí mucho tiempo y el color no salía y no salía y todo el rato no era esto y algo pasaba con la máquina. Y estaban ya todos ahí muy nerviosos, el matrimonio y el chico, porque eso parecía que no iba a salir. Entonces esta persona, la mujer, que era una persona muy creyente, dice por dentro Mira, señor, no pasa nada, a lo mejor no tenemos que tener el color que queríamos. Pues no pasa nada, si es tan difícil, pues cogemos lo que hay. Y sacó un rosario que tenía mucho cariño del bolsillo y empezó con el rosario, apretando el rosario a rezar a la Virgen. Cuando el chico argentino vio que la mujer tenía un rosario en la mano, pues la miró fijamente y ella dijo Mira, yo estoy rezando a la Virgen y si va a salir el color, fenomenal, si no, no pasa nada, cogemos lo que hay. Y entonces el chico, pues con estas palabras, pues empezó a abrir su corazón y le dijo Mira, yo cuando estaba en Argentina y me iba a España, le hice una promesa a la Virgen. No era una persona muy creyente, pero le hice una promesa a la Virgen. Le dije, madre, si me ayudas a encontrar un trabajo en España cuando llegue, pues yo no me olvidaré de ti. Y entonces, en este momento, este chico se dio cuenta de que la Virgen cumplió la promesa. Él encontró un trabajo, pero él no cumplió la suya, porque él no le estaba haciendo ningún caso a la Virgen. Y gracias a esta situación, a esta dificultad con la pintura, a que la mujer sacó el rosario, pues este chico se acordó. Fue la Virgen realmente que estuvo en esta situación recordándole Hijo, yo cumplí mi promesa, pero tú no. Yo te estoy esperando. Y así este chico recibió un regalo muy grande. Primero, que esta mujer le regaló su rosario. Y segundo, que este chico vio que la Virgen realmente le estaban buscando. Así que no te preocupes cuando hay dificultades en tu vida. Todo es por algo.